Presión arterial alta, arritmias, inflamación de arterias e infartos son algunas de las enfermedades que se pueden prevenir si se realizan estudios al corazón en el momento apropiado. El pasado fin de semana la Policlínica de Atención Integral realizó una jornada de electrocardiogramas para apoyar a la población. Siempre nosotros como clínica estamos pendientes en lo que es la salud de las personas, estamos preocupándonos por aquellas personas en las cuales no solo es la persona crónica la que necesita, cuando hablo de crónica que tenga enfermedades como es la diabetes, la hipertensión, otro tipo de enfermedad, la que necesita un electro, sino que estamos promocionando a que los jóvenes también lo puedan hacer. Esta jornada que estamos realizando están, por lo menos llevemos ya contabilizadas 10 personas, esperamos que vengan muchas personas más porque el electro está a 6 dólares ya con lectura médica, que normalmente si usted viene a la clínica le cuesta 10 dólares ya con lectura y sabemos que en otros centros de salud que lo están promocionando pues anda entre 15 a 20 dólares. Algunos dólares son los que los pacientes de este centro de salud se han ahorrado, pero para ellos significa un apoyo a sus economías. Todavía no me lo he realizado, pero ya de todo ratito me lo van a hacer. ¿Cuál es el beneficio que usted espera recibir? Bueno, resultados, y si tengo alguna cosa pues que lograr saber qué es. Es bueno, es verdad que hacérselos y si se tiene la oportunidad que asistan. Esperando primeramente en Dios salir bien de este examen y de una vez invitar a las personas que tengan la oportunidad de venir porque es importante para nuestra salud. ¿Qué se lo puede hacer a bajo costo? Uno a veces no tiene el dinero necesario para hacérselo y estas promociones le ayudan a uno a seguir adelante y hacérselo, o sea le anima a uno a hacerse las cosas. Yo no sabía que era impertenso y hasta ahorita me estoy dando cuenta. El cuidado de la salud es importante, es por ello que el cuerpo médico de la policlínica invita a la población a revisar constantemente el estado de salud en que se encuentran. Les invita a que se acerquen a la clínica. Nosotros cada mes tenemos una promoción diferente, siempre pensando en lo que es la salud de las personas y también contamos con cuatro jornadas que se hacen en el año. Este año va a ser nuestra gran jornada, el 22 de marzo, que posteriormente le vamos a estar dando mayor publicidad. Con las campañas médicas que se realizan, el objetivo es ayudar a la población salvadoreña para que prevengan cualquier tipo de enfermedad. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.